¡Vamos! Dame fuerza corazón y un manto de plegaria Para afrontar el dolor que hoy me doblega el alma Dame fuerza corazón y un manto de plegaria En su almita llena de paz obija mi nostalgia Patios vacíos sin sol quedaron en mi casa En su almita llena de paz obija mi nostalgia Ave de luz libre al sol echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer regale de esperanza Ave de luz libre al sol echa a volar tus alas Siempre un nuevo despertar con un sueño me abraza Toco mi vientre y no estás para curar tus nanas Siempre un nuevo despertar con un sueño me abraza No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias Cuando imagino tu voz mama cada mañana No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias Florecerás en la canción Florecerás en la canción por ingeniero Juárez Serás raíz, rayo y flor, sos sangre de mi sangre Florecerás en la canción por ingeniero Juárez Ave de luz libre al sol echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer regale de esperanza Ave de luz libre al sol echa a volar tus alas Ave de luz libre al sol echa a volar tus alas